Muy buenas tardes, parceros, bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal, aquí continuando con The Little Nightmares 2 Muchas gracias, parceros, por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traiga en cuanto a contenido Recuerden darle like, comentar, compartir, si les gusta, cualquier cosa y en la caja de comentarios, como siempre Saludito al señor Darker, que nunca se pierde los capítulos Y a la señorita Alexa Minaco, también, que está muy atentada al canal como tal Bueno, parceros, no siendo más, vamos a continuar con la campaña A ver en dónde habíamos quedado, habíamos quedado aquí, pero qué supone que podemos hacer ahí, si hay allá al fondo Ahora que podemos seguir, o tal vez no haya nada, no, vamos amiga Como es que se cogía la niña, con R1, vamos, con L1 Wow, ah no, no me acuerdo, no sé si aquí la puedo coger o no, pero nada, vamos a seguir Tiene que ser por aquí, la entrada grandota con la luz, obvio, tiene que ser esta Ganaste un trofeo, ganamos un trofeo por entrar, qué bien, cuál es el trofeo, a ver Recolectando la naturaleza es algo aterrador, decía No sé qué tiene eso de mérito Si hicimos igual lo que teníamos, holy shit Igual si hicimos lo que teníamos que hacer, entonces no No sé qué de eso lleve de mérito Si a cada vez no lo podemos coger, no Sigue amiga Amiga mía, lo sé, si tiene que hacer Vamos Podemos ir hacia el frente Ah, hacia el frente de la salida, no Pero hacia acá podemos subir, no Ah, con R2, eso sí, súbete, súbete, súbete No sé si la salida es hacia el frente o hacia acá Bueno, pues nada, vamos a seguir por acá Al parecer sí hay coleccionables y son por lo menos las cabezas que sabemos que encontramos del muñequito este No sé si hay más coleccionables Aparte de eso Pero bueno, lo que hay La niña me va a decir que me ayuda, me imagino Vale Vamos, bien, bien, bien Bien amiguita Vale, entonces Según visto lo visto Tenemos que subir, coger la palanquita Y tirar de ella, no Súbete amigo Vamos Ahí está ¿Qué pasa? Ah, tenemos que pegarle, no Me imagino Eh, se hace a tumbarla Vale, vale Encontramos la salida Vale Ya voy amiga Wow Bien Vale, hacia la izquierda Me imagino que es la única salida, no Pero al menos no más ¡Ey! Casi me caigo Bien Hacia acá Es posible que sea la salida Sí, hacia allá hay un televisor Ok, dime Voy, voy Voy amiguita La amiguita está toda bonita Es amable Vamos, yo tiro esto ¿Subes? Arriba nena Oh, claro Ella me va a ayudar desde allá de arriba, no Me va a esperar ahí Para que yo salte Y ella me va a agarrar con la mano No me imagino, ¿no? Vamos No No me jodas ¿Tengo que saltar de aquí hasta allá? Wow ¿Se alcanzó? ¡Ya! Uy, si alcancé Que bien Vamos Vamos amiga Bien Vamos Vamos Ahora ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para acá? No, pues de acá venía ella Entonces ella tiene que irse para acá Perfecto Vamos Vamos amiga Vamos Lo vamos ganando Aquí hay puras 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 personas Sí, sí O traje nomás No sé qué es Uh ¿Puedo seguir? Sí puedo seguir Me está saliendo algo de allí, ¿no? A ver si me parece ¿Qué pasa? Vamos Esto es tan fastidioso No hay que hacer Si seguir o parar Vámonos Vámonos ¿Y qué tengo que hacer? No, pues vamos a allá, ¿no? Este ruido está bastante fastidioso Vamos, vamos Métete aquí, hijo Métete, métete Está fastidioso esto, güey Uy, Dios El sonido bastante molesto, ¿no? Puedo sintonizar la La transmisión ¿Qué se supone que tengo que hacer? No entiendo Uy, ahí ya Menos ruido No entiendo No entiendo que hay que hacer Oh, vale, vale Y menos que subo poner la derecha Algo así Subo ponerle camino Sí, era como hacer el camino No entiendo muy bien Creo que ese era lo que había que hacer ¿Hacia atrás hay algo? Ah, no Holy shit Estamos volando Estamos en cámara lenta Este creo que era el Lo primero que notaban Que era un pasillo Donde estaba El muñequito este El ojo ese Sonido tan fastidioso No sé cómo se escuchará en la grabación Pero acá se escucha horrible Pero horrible, gente Ya horrible Amiga Vamos Vamos amiga Hola Me maté Y... Salte muy alto Salte muy alto Vale amiga Una oportunidad más Vamos Eso es por andarte acelerado Realmente no debí haber hecho eso Pero bueno Que mata La matamos Y le volvemos a revivir ¿No? Yo me puedo tirar así al piso Bien Una rastrera Una rastrera Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Subirme aquí No puedo subirme aquí Oh, tenemos que correr esto Jalarlo ¿No? Amiga ¿Me ayudas porfa? Un poquito más Bien Ya Creo que caemos por ahí Sí La verdad que sí No sé si al frente Muchachos Hay cosas Pero no nos vamos a poner a A hacer todo lo que veamos ¿Vale? Me lleva la pelotita Y gol Por aquí me imagino Es la única salida Yo creo que la única salida Hacia abajo Esa puerta se ve que está cerrada Y no creo que haya más salidas ¿No? Así que con el amigo Amigo Mira muchachos Esa es la casa de De los gigantes Más gigantes Por acá Vamos Ah, no puedo hacer nada ¿Qué le pasa? Ok Aparentemente no hay nadie Esa es una ciudad Muerta Wow Ok Eso indica algo Hay que hacer algo Con esto ¿No? Ahí prende la luz Vale, bien Sabemos que esa pintura Tiene un espacio Es decir Eso es una puerta Eso es una entrada Pero tenemos que Saber qué hacer con ella ¿No? Vale Ya sabemos que es una entrada Pero no sabemos Cómo usarla Tengo que andar en algún momento Despacio Ok Pero acá podemos subirnos Aquí Hacia acá A la shit A ver si Súbete nene Entonces que ya está Allá Yo creo que Yo creo que este tarro Tenemos No, ese tarro No, quítese Ese tarro Vamos Ok Wow Puedo subir Puedo subir No puedo subir Ah Ok Ah Pues bien ¿No? Vamos a hacer Vamos a hacer algo Vamos a intentar Desactivar Ah Esta puedo abrir Esta puerta Ayúdame Ayúdame amiga ¿Podemos abrirla? No Vamos a intentar Prender la luz Y vamos a ver Que hay acá arriba ¿Vale? Porque Definitivamente Aquí no se puede hacer nada ¿Podemos abrir esta puerta Con esto? Amiga Ayúdame No, no En algo Cambian las cosas Si Si prendiamos La Ah Aquí hay una cajita Esta cajita Yo creo que no sirve No sirve No, no sirve No, no sirve Ok Y entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos Ahí sube No, no No puedo colgar Ahí me está diciendo algo La niña Vamos con las muñecas Bueno No hay nada por acá Ya sabemos En un lugar En el que no sabemos Absolutamente Nada que hacer Ayúdame Que hay una Este cuadro Está sospechoso ¿No? A ver Vamos a abrir esto Nuevamente ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Si no entiendo Ahí hay una salida Así Pero Yo me imagino A ver Si le tiramos algo al cuadro ¿Se cae? Es la pregunta Le vamos a jugar algo acá ¿La pelota puede ser? Sí, sí Como la pelota Y nos llevamos la pelota Es posible que si le tiramos la pelota Se cae, ¿no? ¿O algo? Coge la pelota Coge la pelota, amigo Vale, vale Vamos La música está un poco tensa Sí, pero que si Como la pelota La tiramos Se cae Toma Bien Cha pelota Vamos Vamos, vamos, amiga Wow ¿Y aquí? Ah, eso podemos hablarlo Yo creo A ver ¿Qué hay aquí para hacer? Ah Vale Ah, eso podemos hablarlo ¿No? A la silla no podemos hablar Ah, pues para atrás Oh, ok, ok, ok Saltar, saltar, ¿no? Ayúdame, amiga Ayúdame Oh, caer a la misma vez Bien Wow Hacia acá arriba no hay nada Los únicos coleccionales ¿Aquí qué hay? Son el de ¿Cómo se me agacho? Oye Son las cabecitas De ese muñeco Realmente no hay nada más Que coleccionar aquí, ¿no? Más que nada Seguir y Y encontrar el camino Es un juego bastante Lineal, ¿no? Aquí, aquí Amiga Amiga Auxilio, auxilio Vamos, vamos Bien Gracias, señora Vámonos Hasta ahora Nada enemigo, muchachos Es una ciudad gigante Pero desolada Ok Bueno Bueno Se escucha la gente, muchachos Eh What the heck ¿Quién dijo miedo? ¿Dónde está socio? Está en esa puerta, ¿no? El sapo ese Vale Eso podemos cogerle Eso podemos hacer algo Con eso, ¿no? ¿Está ahí porque sí? Pues sí, está ahí porque sí Holy shit La vercha La vercha Ah Claro Es una trampa Ajá Vale Entonces hay que coger Wow Vale, vale Para que coja la pelota Claro Lo de la tortilla, ¿no? Sapos Wow Otro niño Amigo Venga, ¿qué no es para eso? Queremos hacer amigos La birch Eso podemos sacarlo De repente sea una Ah La otra Otra vez Dios Pero esto está lleno de trampa Pero lo peor es que no dice nada Vamos Bien Claro, tienen las trampuñas ahí, ¿ve? Ah, el niño fue para allá, ¿ve? Quiere que lo siga Pero no le va a seguir Por esa puerta Amiga Ay, otra vez Otra trampa, vale Wow Te vi, ¿oís? ¿Qué haces ahí? Es una niña Acá está el niño Amigo Amigo extraño Holy shit Oh, man Wow Ahora son unos asesinos Hay que estar pendientes, muchachos Eso es una trampa, ¿no? Oh, my God Me la esquivé Bueno, fue suerte 100%, ¿no? Vamos 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 a capturar Al mogoso que me quiere matar Rata Vení para acá, rata Ahí está, amigo rata El amigo rata está acá Amigo Holy shit Ven, son varios Son pinochos Son marionetas Son niños de Cerámica Ah, raptaron a la amiga Muchas ratas Vamos Golpea, 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 hijo Vamos Sellaron a mi amiga Muchos ratones Ya voy a salvarte Ahí, amiga Pero vamos a mirar Ratón Zapo inmundo Ay, me mata No puedo hacerle nada No puedo meterle Cabezazo o algo No, no, no A eso no puedo hacerle nada ¿No? Vamos a llegar hasta ahí ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Sí, ven! ¿No ves? ¡Ja, ja! Bueno, el rata Es rapidísimo Amigo Ay, con eso Puedo darle un hachazo Ah, claro que sí ¿Qué? Está desafiando el sapo Sapo Toma lo tuyo, sapo Toma lo tuyo, sapa Sí Ya tenemos un martillo Que se cree Maldita Ah, es que hay otra acá Te crees muy machito, nene Toma martillazo Oli Sí, por el sapo Pero venga Vamos a hacer una cosa A ver, hay dos opciones A la izquierda sellaron A mi amiga Ah, pero no Eso tiene que ser hacia acá Porque el martillo está hacia acá Yo no puedo tirarle el martillo El martillo lo puedo soltar Pero no puedo tirarle hacia el otro lado Es decir Hacia el otro lado Es posible que sea mi amiga Pero no puedo hacer nada Suelte, suelte eso Suelte eso Sí, no puedo hacer nada Porque Ah, venga Voy a intentar a ver Que hay al otro lado ¿Vale? Solo por mirar Es posible que al otro lado También haya un martillo A ver si sí Hacia acá Se llevaron a mi amiga Velo, ve No, malditos ratones Claro, el escenario está Para que yo no pueda Seguir para acá Se la llevaron Y la metieron por allá arriba Ya sabemos Es una red de De cerámicas asesinas Pero no solo se ven Cerámicas asesinas Sino que como viven No tienen cerebro Pero bueno Ya tenemos menos dos de ellos Es porque se ponga brusco Le metemos otro martillazo Por sapo Vamos Vamos Sube, sube, sube Sube Bien A esto se va a caer, ¿no? Aquí hay como una cosita Allá al frente Bueno, no hay nada Necesitamos llaves Sí Oh, man ¿Quién? ¿Quién suena? Alguien se oye por acá Muchachos Ok Uy, es el maestro El maestro asesino ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! No, maldito, maldito ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Ja, ja! Vale, no nos pueden villar Porque nos siguen esas ratas Hay que hacer silencio Hay que hacer silencio Silencio Pero no sé si todo me pilla ¡Ay! Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Oh! Me largo de aquí Tranquilos Tranquilos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, amigo! ¡Corre, amigo! ¡Corre, amigo! ¡Uy! ¡Corre! ¿Qué tengo que hacer? ¡Corre! ¡A ver, no puedo hacer nada! ¡Uy! ¿Cómo? Soy el ninja No, no puedo hacer nada No entiendo qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? A ver Sí, mano O sea, es que me pillan O sea, es que me ven Me ven obligadísimo, güey ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! Lo salté No, no, no sé qué hay que hacer, güey Si me pillan acá a rato Vamos a hacerle suavecito, ¿vale? ¡Ay! Me pillan Es que me ven O sea ¡Ah! Yo creo que tengo que moverme Cuando ella está de espalda ¿Qué dijeron, socios? ¿Que me van a ganar? ¡No! Bueno, sí me ganaron Hay que, yo creo que, pasar Cuando la vieja está de espalda A ver, a ver Vamos a probar si es así Bueno, ahí está de frente En teoría Podría vernos Ahí está de espalda En teoría Debería no poder vernos ¿No? Aquí nos podemos quedar De espalda Yo creería Claro, cuando ella hace eso No nos podemos mover Nosotros tenemos que quedar quietos La profesora maligna Y ahí ya podemos seguir Vale Mientras es en silencio Nos toca quedarnos quietos Cuando ella se ¡Tam! ¡Pam! Ahí Hay que quedarse quieto Esperar que voltee Nos mirará Estará mirando las páginas De lo que hay que hacer Va volteando Nosotros seguimos Ahí ya va a acabar Va a acabar Y ¡Pam! Ahí Tiene un patrón Tiene un patrón fijo También de De escritura Va subiendo Va subiendo Hasta que va bajando Vale Chao amiga Ay, lo hizo rápido O sea que tengo que correr Ah, no Ok Vamos subir, ¿no? Ay, no ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? A ver ¡Cita! 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 ¡Oh, my God! Señora rara Muchachos ¿Ven eso? ¡Ah! Me pillo Me pillo Me pillo ¡Ay! Me vio Creo que va a ser ¡Ah! Esconderme abajo Ya, ya Esconderme abajo del Vale Acercar eso Y aquí abajito Donde está hasta acá Escondernos Sí, sí Porque la señora serpiente Orochimaru Viene y nos ataca Vamos Vamos Tírese, tírese, tírese Tírese, tírese Y aquí agacharnos Aquí yo creo Vale No hay otra opción La señora Orochimaru Pues bien Ya sabemos Tenemos que llevarnos La llavecita A lo bueno Es que no nos toca Llevarnosla a la mano Ahora nos dejaría Correr más lentes ¡Oh my god! ¡Wolly! ¡Mira la señora! ¡Eh! Me estaba en la cara Señora, ¿puedo pasar? ¡Oh my! Me quedé congelado Me quedé Ok, la señora Tiene un patrón Parece Tiene un patrón Tiene un patrón Sí, tiene un patrón De movimiento ¿Qué le vas a hacer A la niña, zapa? ¡Ah! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! ¿Sabías decir el cuello Hasta donde sea? ¡Dios! Pero amiga Tienes que aceptar Revisar el cuello Que está un poco Sucio Sucio Y venazo Salí mucho Salí mucho Aquí no sé Cómo es el movimiento De ella El patrón Oh, puedo quedarme Abajo del pupitre Vale Abajo del pupitre Aquí Aquí no nos pilla ¿No? Vale A mí me imagino Que me tocará Esperar a que La vieja Se vaya Pero amiga Cálmese Señora Está dando como Con un Aunque le Ok Está en la mesa Que estamos nosotros No puede ser No puede ser Muchachos El control Me está El control Me está Mirando en este momento De manera Está tensionante Vámonos Bien Holy shit Vale Creo que la ganamos Creo que la ganamos Creo que la ganamos Creo que la ganamos Corre, corre Amigo Corre Corre Se escuchan Se escuchan Los pasos cerca Vamos a autorearla Y nos venimos Acá corriendo Vale Se vio Se vio Se vio Se vio Se vio Vámonos Vámonos Chao Señora Que se cree Que se cree Que me va a capturar No señora Soy muy rápido Ok Soy muy rápido Amiga Ah la señora Sigue dictando clases Yo creo que está abajo Estamos en el segundo piso Al parecer Hola Otro cosa Asesino estos Ah pero ese está amarrado Ok ok Vale vale Te jodiste niña Te jodiste nene Atácame nena Atácame Pero no alcanzas Eh Sapurris Tengo curiosidad Por ver Qué es lo que está Cogiendo acá Es Qué es eso Es un Es un Es una Quiero matarlo Quiero matarlo De pronto nos dan algo Ah Yo creo que al matarlo Nos van a dar el gorrito No Vamos vamos Podemos eso Podemos eso Quiero matarlo Quiero matarlo Quiero matarlo Venga señora Ya Toma Sapo Toma lo tuyo Eh Y qué pasa con matarlo Y qué pasa con matarlo ¿Montan algo? Ah 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 vale No es que tengamos que matarlo Solo que Nos sirve para abrir la puerta Vale Todo tiene sentido ahora sí Necesitamos como quiera hacer eso Entonces Vale Toma Vamos amigo La señora que está Ah Que hay un poco de gorritos Podemos caer alguno de esos Quiero caer gorrito ¿Puedo caer gorrito? No Nosotros tenemos Outfit de gorrito No A verlo aquí está Pero no es para ahora Vale Vamos Vamos a cambiarnos eso Por Este Vamos a ponernos Trajecito de bombero Y menos que sea de bombero No tiene cara de ser de bombero Wow Holy Oh my god 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 Corre 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 Esa señora Pero es que tiene una cabeza Un cuello Amiga Pero tiene un cuello Eso lo cogemos Eso Tengo que cogerlo Corre Eso No vas a tirarlo ¿Ok? ¿Sabes qué señora? Comete lo tuyo señora Vámonos Hasta que alcanza No creo ¿Será que alcanza hasta acá? Es posible que si ¿no? Pues no, no alcanzó ¿no? No, hasta que no le alcanza el cuello Tiene un cuello largo pero no tan largo ¿Ok? Amiga ¿Si le alcanza el cuello? Vamos a ver si alcanza Ay, si alcanza Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Si le alcanza el cuello a la señora? Pero señora ¿Qué cuello? Bueno, por lo menos Ya pasamos la parte Ah, no, no No hemos pasado la parte De la señora La señora sigue acá Sigue insistente En que nos puede ganar Pero no Nos va a tener que Seguir Haciendo objeciones De De ocultarnos Porque ¿Por dónde es? Esa escalera Tiene algo que ver ¿No? A ver Ah Podemos moverla Bien Perfecto La movemos Nos subimos acá Y nos iramos acá A la derecha ¿No? Me imagino Será eso Vamos amiga Amigo, amigo Para arriba Eso Ahora aquí Las 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 vasijas Esas que se Acostaron a mi amiga ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Wow! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre amigo! ¡Corre amigo! ¿Te puedes subir? ¿Te puedes subir? ¿Te puedes voltear? ¿Puedes voltear eso? Para lado y lado ¿No? Ok, ok Entonces vamos a caernos aquí Ok, la señora nos está espiando Ya cree que no la vemos Pero leemos el cabello Señora Ok, ya se va a quedar ahí Tengo que pasar rápido Me imagino A ver, sí, sí, sí Ok, 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 ok Calma señora Amiga no, no, no Pero para la derecha Qué tonto Era para la izquierda Luego de la derecha Luego de la izquierda Vale, ya tenemos el truquito Ya sabemos cómo funciona esto La señora nos quiere espiar Amigo, pero Hacia arriba amigo Arriba Volteas para acá Perfecto Aquí saltamos La señora pilla los libros Aquí le hacemos la Las La escorriñadora Vamos, vamos para arriba Vuelve para la izquierda Entonces nosotros Nos vamos para el otro lado Vale La señora anda de muy Muy mirona A verla, a verla, a verla Ya amiga Señora ¿Puede volverse? Gracias Oh my god Así será para acá Ok, 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 ok Oh my shit La bibliotecaria asesina Así se va a llamar el video La bibliotecaria asesina Ok Me imagino que tenemos que tumbar algo Y escondernos Ok, ok Correr la cajita Intentar abrirla Abrimos la puerta Y me imagino que el Cofrecito La cajita que está allá Al fondo En esa nos podemos Esconder A ver si Abrimos Abrace, abrace Aquí, aquí, aquí No, no, no Se ve no Ok Miren que la La cosita Abrir la puerta Cambió, ¿no? Antes se ve una cosa diferente Abre, abre, abre Vamos Sí, buenas La bibliotecaria asesina Está por aquí Que me atienda Que necesito decirle Un par de cosas A la señora A ver Bueno, pues por ahora Estamos en una mansión En la cual tenemos Varias puertas Tenemos una llave Claramente por aquí no es Tengo que subir ¿Derecha o izquierda? Hacia la derecha Se escuchaba algo Así que hemos parecido Vamos a tumbar Estas cosas A ver qué pasa ¿Se viene alguien? Tal vez ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Bueno A ver si acá No podemos venir El reloj Creo que lo podemos tocar ¿O no? A ver si podemos Afectar el reloj No somos gigante ¿Aquí podemos subirlo? No Todo es para la derecha No hay otra opción Sí, señores Donde nos están dibujando Donde siempre hay Oh, ok Figuras interesantes aquí Algo tenemos que hacer Con esto, ¿no? Ok Vale, vale La cogimos La cogimos Captamos la idea, ¿no? Subimos Y ya Ah, pero córrela un poquito ¿Puedo correrla? Oh, no, no No puedo correrla Ponela ahí Ponela ahí, amigo Eso, eso Bien, bien, bien Creo que tenemos Que correr un poquito Impulso Y ahí Clean Eso, perfecto Bueno, tenemos El juego de la Jerez Y aquí hay que hacer Algún truquillo, ¿no? Un truquillo Un truquillo Vale Esta ficha Es para algo Claramente Tenemos que ponerla Oh, esto Vale Esto La ficha como tal ¿No podemos moverla? No Es inmovible Le toca coger la cabeza Y ponerla En algún lado, ¿no? De esas fichas Ahí Tal vez Ok, ok Tenemos Vale Tenemos esta Tenemos torre Tenemos reina Y tenemos Rey Creo que la haya Ok Para el rey ¿Cómo lo cogemos? Eso Vale Vale El rey Aquí está Wow Aquí está Y ahora Esta señora Esta es una ¿Qué es? Esto ¿Qué es? Ok Yo creo que esta cabeza No se va a cogerla Y ponerla aquí Para subirnos aquí Se nos acaba con la botella No sé por qué me ocurrió Oh, pero venga Allá al fondo hay algo ¿Aquí? ¿Y aquí qué hago? Bueno, no entiendo Se supone que necesitaríamos Una más ¿No? ¿O no? Aquí hay más fichas Que tengan ¿Cabeza algo para coger? No, no Aparentemente ¿Qué se supone? ¿Qué se supone Que hay que hacer aquí? No entiendo A ver Tenemos Reina Yo creo que hay que hacer Como un hake mate O algo así Así No entiendo No entiendo No entiendo Ok, puedo subirme Ah, no ¿Puedo jalar aquí? ¿Puedo jalar acá? No Pero no puedo quitarle tampoco La cabeza al caballo Al caballo No puedo quitarle la cabeza No No, solo las fichas blancas Pero ¿Cuál es la jugada Que hay que hacer? No entiendo Hay que hacer una jugada Obviamente con esta cosa Ok, 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 ok Pues bien ¿Logramos hacer algo Que no sabemos que hicimos? Oh Ahora me tengo que sostener De esto Ok, aquí estaba la jugada Qué tonto Vale, vale Sí, ahí estaba Rey Rey Reina Y Pues la otra ¿Cómo es? Rey, reina ¿Eso por qué se prendió? Dice que la cruz Es acá ¿No? Esto se apaga Vamos a Voy a probar algo ¿Vale? Lo tiramos aquí Lo quitamos Lo quitamos Lo supone que Esta va acá Lo supone Y esta va acá Lo supone ¿No? Pero suena algo Suena ¿Qué es lo que suena? Suena algo Cuando ponemos eso ¿Por qué suena? ¿Es decir por qué? ¿Por qué se prende esto? ¿Pone el amigo? ¿A qué es eso? Ahí, boludo Amigo Pero A lo bien Señora Amiga Lo que sea Usted A ver eso Aquí Suena algo Para abrir O que se abrió Algo Será el candado Que se abrió Solo Pues no creo Pero vamos a ver ¿No? ¿No? Suena como si Se abrirá algo Ay, suena algo Suena como si Se abrirá algo Pero no se abre nada Hmm Oh, la puerta De la izquierda Tal vez Es posible que la puerta De la izquierda Se haya abierta ¿No? Al no dir eso A ver No Entonces no entiendo No entiendo Que hay que hacer A ver Auxilio Help me Alguien que me ayude 10 6 Y 10 Esto es lo mismo Pero es que suena algo Suena algo Como si se abriera algo ¿Qué es lo que se abre? No entiendo ¿Qué es lo que se abre? Ah Ah Ah, no, no sé No Vamos a ver si podemos Correr a ese Vamos a ver si podemos ¿Qué podemos hacer aquí? Correr eso No, eso es muy pesado ¿No? Podríamos Si quisiéramos Igual Ahí, acá Acá podemos hacer ¿No? Igual No Vamos a ver Si podemos treparnos aquí Aquí Treparnos acá No, no puedo No entiendo Porque suena Un click Eso Porque suena un click Ponela ahí No Cógela Y ponela aquí Eso Eso ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena? Me pregunta ¿Qué es lo que suena? Pero sube Amiga ¿Pero qué es lo que suena? Yo no entiendo ¿Qué es lo que suena? ¿Suena algo? Ahora dice que está El rey Y la reina El coso Y está muerto El del centro ¿No? Ok Vamos a hacer algo Con eso Si la pongo acá ¿Qué pasa? A ver ¿Suena? No pasa nada ¿Pero qué es lo que suena? ¿Para qué? ¿Qué suena? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se supone que puedo hacer ahí? No entiendo Ah joder Yo soy estresado No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¿Hay algo que de pronto No esté mirando? ¿De casualidad? Porque creo que todos Lo estamos mirando ¿No? Me maté Pero y entonces ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es la jugada? Bueno Todo se reinició ¿Cuál es la jugada? No entiendo ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya sabemos La jugada aquí Pero no sabemos ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso lo ponemos aquí Bueno realmente Bueno realmente Esta toca Cogerla Ponerla acá Para bajar El rey Vamos al rey Ah Pero amigo Vamos al rey Ahí Al rey lo bajamos Cogela Cogela Por favor Me está estresando Uy Así la meto ahí Vale ahí Sencillo Esto aquí Bien La coges por favor Haces como que se buggea Y no coges bien las cosas Vale Ahí está Ese Y por último La reina La reina Esta reina Vamos la cosita Vamos La ponemos Se abre algo Pero que se abre Y para que se abre La pregunta Que no entiendo Ahí está Vale Y entonces Siguiente punto Que tengo que hacer Suena aquí Algo suena aquí Pero que lo que suena Voy a hacer A la izquierda Ah No No es nada Ah Holy shit Ah ¿Qué pasa con este tarro Puedo tirárselo? Toma tarro No lo entiendo No entiendo muchachos Hablo bien Dice Suena algo Se activa algo Definitivamente Se activa algo Pero no sé Que se activa Suena un Candado Un candado Algo así No sé Que suena Que es lo que suena Que es lo que suena Amigos míos Amigos míos No entiendo No entiendo Que es lo que suena Suena algo aquí Pero que es lo que suena O que tengo que hacer Con esa cosa O que No parece que nadie Me dice nada Esa puerta Podemos cerrarla ¿No? Cerramos esa puerta Vamos A ver si hay que cerrar algo A ver A ver Tengo que cerrar algo Uy Quiero que suena Quiero que suena ¿Puedo dejarla así? Cerrar Vale muchachos Pues ¿Qué les digo? No puede Hay que se abre Yo no entiendo Que es lo que se abre Que es lo que suena Vamos a ver Si abajo De pronto se abrió algo O a devolvernos No veo otra salida Muchachos El reloj Después de hundirlo Esas cosas No podemos hacerle nada ¿No? Abajo la puerta Sigue igual ¿Ok? Hacia atrás Que había ¿Qué teníamos Hacia atrás Nosotros? Nada ¿No? Acá no podemos Hacer nada Eso está cerrado Hacia acá Tampoco hay nada Que hacer Suena algo Como si algo Se abriera Suena como si algo Se abriera Pero no se abre nada Bueno Para hacerlo Yo creo que por aquí Vamos a dejar el capitulito De hoy Voy a seguir averiguando A ver qué es A ver cómo podría Encontrarla La opción La salida Porque no encuentres Nada ¿Vale? Sin embargo Muchachos Espero les haya gustado Recuerden darle like Comentar Compartir Si les gusta Cualquier cosita En la cara Comentarios Como siempre Saludito al señor Darker Fíjate al canal Como siempre Y a la señorita Alexa Minako Si tienen Si quieren Poden verificar El canal de Alexa También sube videos Varios muchachos Para que no se los pierdan Y pues nada Parceros Nos vemos en un próximo Capítulo De Little Nightmares De Little Nightmares 2 Hasta la vista Parceros Chaos